Bueno, 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 chicos Bienvenidos a un nuevo video JT5Line, aquí estamos en un Parkourcito con el nuevo vehiculito Que hay un tío que no tiene Túnel por ahí atrás, pero ninguno más Lo tiene, lololololol En fin, pues lo he dicho Parkour con el nuevo, madre de Dios Vale, menos mal que he estampado A este con la columna y O nos lo pasamos, o como tengamos que reaparecer Nos queda muy pillado en medio año, eh Pero medio año, loco, porque Uy, chaval, que bien va este coche Vale, este es el nuevo Del DLC de Casino, eh Y va súper bien, hermano Madre mía, que seguridad me da, tío Es brutal como trepa, eh Bueno, tú sabes, a ver, tampoco Tampoco es que trepa esto Como un free crawler o algo así, ¿sabes? Pero, ojo que Sí, trepa, trepa bien, de momento no me he caído De la vez, así que tiene que ir bien por huevo Vale, chavales, bien Let's go Muy bien, buena manera de cagarla Pero tranquilo porque recupero, madre mía ¿Cómo recuperar el coche? O sea, estáis viendo esto, tío ¿Estáis viendo este carrito? Pero, loco, eres tonto Soy tonto, chavales Soy tonto Es que he cogido la curva con menos ángulo Que un triángulo Triángulo Vamos Así se hace Claro que sí Yo me cago en Yo me cago en todo lo que se menea Madre mía La kayak y liada Vale Cuidado, loco Espérate tú Espérate tú No te pongas tú muy nervioso Anda Bien Eso es Vale, chavales, bien, eh Frenamos aquí un poquito Estamos aquí tranquilamente Observando el paisaje Y vamos Eso es Arribita Arriba, loco ¡Uh! Como ha trepado, chaval Mi madre ¿Has visto como ha trepado, tío? O sea, ha subido como si fuera un ser humano El coche Este es brutal Vale 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 Ay, ay, ay Ajá Nah, 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 nah O sea, tío, no Espérate que todavía Se va a la vuelta y se se va otra vez Chavales, esto Es lo que le pasa también al Shanking XL, tío Que va muy bien Trepa muy bien Pero como si le vaya el coche un poco palante En plan de cabeza No hay quien lo pare Ya es que la palmo, ¿sabes? Entonces, eso es lo que odio de estos Cochecillos Pero bueno No pueden ser perfectos tampoco, ¿sabes? Bien Vale 5.25 Ahora 6 Y de momento vamos Primero contra 16 personas El máximo Así que, amigos Mínimo me Me merezco Un aplausito mínimo Mínimo Oye, este coche es el típico que parece Que es cortito Pero en verdad es más largo Es súper largo, ¿eh? Mi madre Vamos, ahí está Es bastante largo, ¿eh? Creo que es más pequeño que el Shanking ¿No? Creo yo Un poquito No te creas, ¿eh? A lo mejor es la sensación que da Un poco más estrecho Pero largo creo que es igual de largo que el Shanking Incluso no sabría si decirte un poquito más o menos, ¿eh? Yo creo que es igual Vamos Me estoy subiendo a la cumbre de la cumbre Vale ¡Uh! El reloj ¡Hala! Me acabo de entender De dónde sacan los relojes estos en las carreras Es de aquí, es este reloj Tío, what the fuck No tienes ni idea de dónde sacaban este reloj, la verdad Vale Verás tú, pasé unirme por aquí, ¿eh? ¡Ay! Vale ¡Ajá! Bro, voy con la rueda Uf, iba la rueda metida dentro del suelo ¿Lo habéis dado cuenta, tío? Iba el coche como metido dentro del suelo Como fusionándose, tío Con Con el parcursito No, me caigo Es que es eso lo que le pasa a este coche Como si caiga por delante Adiós Si me caigo por detrás lo puedo salvar fácilmente Pero por delante es que Como haga el pino Date por muerto, ¿sabes? Esta zona Verás tú la zonita Verás tú la zonita esta de la flecha Que parecen Parecen flechas inocentes Voy con la rueda metida dentro del Es que iba literalmente con la rueda metida en el sol Parece muy inocente esta flecha Pero verás tú la flechita Loco, loco, loco Que me estaba rascando Vale Bien subido Me cago en mi padre Vale, yo creo que en verdad Lo que tenemos que hacer es eso, chaval Asegurar un poquito Porque como lo hagamos de seguido Lo veo turbio, ¿eh? Tío, chaval Vale, 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 vale ¿Cómo sube, primo? Vale, lo tenemos menos mal, tío Porque, uff Esta zona es la típica zona Que te llevas media hora, tío Vale, vamos, dirección Piscinita Sí Brutal, ¿eh? Vamos, no Vale Me mola Tengo que subir por aquí Fertility Wonder Vamos, que nos va Uy, como sube, hermano Como si fuera una rampa, ¿sabes? Ni se han notado los escalones 10.25 11.25 12 Ojo que queda aquí La parte final del parkour O sea, que aquí subir alto, ¿eh? No sé cómo vamos a subir Pero supongo que saltando algo, ¿no? Fíjate tú que el coche va bien Pero el freno El freno de la bici que tenía yo Cuando tenía 7 años Va mejor que este freno, ¿eh? Ahora eso Subir los escalones, madre mía Da miedo, incluso Bien, ahora sí Vamos arriba Bro, pero súbelo, niño Vamos arriba, chiquillo Ahí está Vale No, no, no Llego a girar y me caigo Vale Vale No quiero morir Bien No voy a probar el pito de este coche, amigos Quería probarlo Dale, niño Por favor, no, 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 no Por favor Vale, vale Uf, ya estaba un poco cagado Chava, esto yo creo que me lo puedo pasar Aunque no está la mierda esta Es que os lo he dicho, tío Creo que me lo puedo pasar así, tal cual Mira Me da igual la cosa esta, chistado, si no Es que me da igual Me lo puedo pasar perfectamente Es brutal este coche Os lo digo en serio, tío Es brutal Vamos Vamos Bueno, sí que es verdad que ahí Me motiva un poco La verdad Y se me ha ido un poquito Es que es lo que os digo, tío Cuando el coche parece que va a frenar muy bien Porque acelera bien Gira bien Cuando parece que va a frenar también bien No frena, tío Y es como, tío ¿Por qué eres así? Explícame Eh Buenísima Madre mía Vaya subida, eh Vaya subida más limpia Espérate que esto puede ser troll Vale El siguiente es troll Así que vamos a coger por aquí Joder Me recuerda este a la carrera super imposible que jugué ¿Os acordáis que era Imposible y tuve que salirme, tío? En el canal secundario de su vídeo que duraba 40 minutos Pues me recuerda esto a eso, tío No me jodas, loco No me jodas, loco Que había ahí una valla Y no ¿Cómo cojones no me he dado cuenta? Pero si está Ay, creía que esa valla que estaba ahí Estaba puesta ahí al fondo en lo rojo Y no, está puesta en lo blanco Creía que había en el rojo En el rojo dos vallas, ¿sabes? En vez de una en el blanco y una en el rojo Lamentable Lamentable, amigos No, 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 no Ese es el problema Ese es el problema Como si caiga la parte de la... ¿Ha visto? He ido todo el recorrido con la rueda trasera derecha Como en el aire Y no pasa nada Pero como si vaya una de las ruedas delantera para abajo Adiós, tío Vale Por aquí Si... Le damos por acá No, 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 no Ahí Ahí Vale Pues seguimos, amigos El recorrido Vamos a hacerlo lento Aunque tardemos un poco más Pero me lo quiero pasar ya Cuidado que se me cae la rueda Es que la rueda trasera me da igual que vaya en pendiente Es que me da igual O sea, es que no me causa Ningún tipo de inseguridad, ¿sabes? No, 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 no ¡No, tío! Chavales, ¿yo sabéis que os digáis? Yo creo que este coche No creo que sea capaz de coger un Wallray así este coche, ¿no? Chavales, otra vez De verdad, tío Es que soy retrasado Lo tenía ya hecho En vez de ir despacito y asegurando Si es que está tirado Si es que está tirado, hijo Cuidado, cuidado, cuidado Que como se vaya la rueda delantera Please Sin caerse, please Bien, contra, bien Vale, chavales, guay Menos mal, tío Porque es que esa zona me tenía ya hasta los huevísimos Vale, entonces le transportamos Ya, teníamos que subir de alguna manera ¡Oh! Acrobacia con este coche Este coche para parkour, bien, para acrobacia Con un triciclo va mejor que esto para una acrobacia, ¿eh? Ya te lo digo yo Tampoco es para tanto Vamos Cuidado con los neumáticos estos, amigos Que pueden hacer mucha popa Pueden hacer mucha pupita Vale Oh, de típica De típica zona que hay que saltar Vale Suavemente, además Porque como saltes muy fuerte Comes caquita Vale Perfecto La verdad es que me he quedado hasta perfectamente colocado ¡Ay! Vale Vamos No llego aquí, ¿eh? Lo sabía, tío Me cago en Es que el neumático este tiene en el borde Como una especie de De minidad Yo qué sé Una cosilla tiene ahí, tío Y me impide Pasármelo y me rayo ¡Ja, ja! Vamos Bien O sea, tiene ahí como al borde Una especie de suelecillo Con una doble altura Y eso es lo que me está jodiendo Completamente a la hora de saltar Pero bueno, así es la vida, ¿no, amigos? Loco Otra vez, de verdad Es que me jode, tío Completamente Porque hay veces que me choco contra ese suelecillo Y hay otras veces que no me choco contra ese suelecillo Y sinceramente el suelecillo Me está tocando un poco el huevito A ver Tan difícil No puede ser Vale ¿Ha visto? Ahora no lo he chocado Casi me paso Loco Me estoy empezando a enfuscar un poquito Creo que lo que voy a hacer es saltar rápido En plan Y a tomar por saco, ¿sabes? Si me paso, pues me pasé Pero ya no me quedo más corto Porque como me quede corto Me rayo Y además creo que tengo que pasar Por encima de la acera esa Siempre acelerando Porque si acelero Como que se levanta un poco La parte delantera Entonces hay menos probabilidades De quedarme pillado Digo yo Digo yo Que tampoco Esto si acelero ¿Ha visto? Nunca sé que ha pillado Ahí está Sí, sí Si le damos rápido Yo creo que Sí, sí Se llega Se llega Se llega Ahí está Son dos saltos más Que tampoco Es aquí Una locura Por favor Llego, llego, llego No, no me lo estoy creyendo Ostras Estaba reapareciendo ya Estaba Menos mal que he cancelado la reaparición Estaba reapareciendo ya Primo Y esta también Y esta también Qué buena, tío Qué buena, chaval Vale 24.25 Chaval, esto se termina He hablado más rápido Que una locomotora Pero bueno Uh, veas tú esta zona final también Veas tú esta zonita Más estrechita Que un fideíto Me caguen Vale Venga va, eh Bien Lentito, chavales Y con buena letra Bro, 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 bro Vale 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 No, 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 no Vale Ajá Ajá Y ya estaría, amigos Bastante easy Vale Vamos a reaparecer Para hacer una buena miniatura Y victoria, amiguitos Con el nuevo vehículo Este que está muy guapo La verdad Me flipa Ha estado bien la carrera, amigos Oye, chavales Vaya rampita, hermano Sabes que tengo equipo Bueno, chavales Pues nada Espero que os haya encantado la carrera Dejad muchos likes Suscribiros al canal Código de mis redes Fuenita en la tienda Muy importante Si os suscribís al canal Utilizar la campanita Porque si no No te explica los vídeos Y recordad Que os podéis hacer Miembros del canal En el enlace que tenéis Abajo en la descripción, amigos Un besito Y adiós, adiós